El martes 25 de junio a las 22 horas, un llamado de la central EQ911 movilizó ambulancias del Ministerio de Salud y de los Bomberos de Girón por un accidente suscitado en la vía hacia el barrio San Vicente, a un kilómetro aproximadamente del centro cantonal de Girón. Unos 30 metros rodó el vehículo, que dentro llevaba, según testigos, al menos ocho jóvenes. Tenemos ahora, este momento, como usted lo observa a este lado, tenemos bastantes vehículos que están retenidos por diferentes causas, ya sea que por llantas lisas, matrículas caducadas. Existe mayor número de policías aquí en Girón, ello es alguna consecuencia, entonces, que haya mayores controles. Sí, bueno, ha habido un poco más de personal, un incremento, de tal manera tenemos para ver si así podemos dar un mejor control. Sí, bueno. No, así vamos. Dice mayor número de policías. Esa es la минутa en que se llevaban en la TECL, no creo que lo podemos saber, porque es que fue un inicio de orientación, pero desde el inicio de orientación que se hizo el TNR en el país, que es el vivido, quiero. No, la variable 30 de junio. Tiene cada reunión que han venido a reflexionar, previsto y sé a los niños que hicimos, no y en el año de la Oración de la Catástica que pueden estudiar la tarea básica de los padres que tenían de nuevas mandamientos y decidieron crear esta crema por ejemplo. Suscripciones no decían buenos países en los participantes de los participantes que no han escrito en los participantes que no han escrito en los participantes en los participantes, no han sido los costos. lo que se trata en un día a los pacientes y que aún se encuentra en este caso, 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 puede ser el primer día, szanthi y el reyje de la. Es un gran nivel de yoga, es un gran nivel de yoga para el programa. Ya le digo que está en este caso, no es tan bien, es muy bien, es muy bien, es muy bien. vamos a estar aquí con menos que tiene el Nacho del Ángel y a mi personal y esto, es un público respetado y yo, ya sé que es mi espía, es mi espía, me lo haces una serie de proyectos donde hay un pequeño versículo y yo lo he hecho con todos los proyectos que no hablo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. 510 TIEMPOS A9 ASFÍCIÓN. TIEMPOS ACONDO TIEMPOS A1, NOS AYIDIOS. ÁLEL EPECTO, A9 ION SERVE MAUX, A9, NOS AYIDIOS. TIEMPOS A.NOS AYIDIOS. NOS AYIDIOS. TIEMPOS A.NOS AYIDIOS. AYIDIOS. TIEMPOS AYIDIOS. UNFAZÓN. UNFAZÓN. Y LA AUMIR. YA QEY DOS OK DOS OKFÉM. ÚTAL MEDIOS. UNFAZÓN. NO AYIDIOS. El proyecto de la regeneración urbana Quisiera empezar primeramente pidiendo las discusiones necesarias a nombre de todos los técnicos y de todo el equipo que trabajó el proyecto por los errores o por el error que hubo en la presentación anterior. Creo que a lo mejor con esta regeneración que a la vista, yo creo que todos van a estar contentos de que se amplíe el parque, pero a veces aquí en lugar de sumar esfuerzos, restamos los esfuerzos y queremos criticar negativamente para no hacer esas obras. Me anticipo las felicitaciones de ver una cosa maravillosa. Todos estamos de acuerdo con esa obra, sino que el problema, nosotros hemos pedido algunos puntos de aclaración, nosotros ya necesitamos saber qué es lo que dice el patrimonio cultural. No sé de dónde sacan en especial o quién les transmitió a algunos señores que están aquí, que dicen que a mí se oponen, a mí se está oponiendo. Pero este proceso de socialización, señor alcalde, esta parte arquitectónica, la parte del diseño es muy importante, hay que hacerlo. Pero sobre todo, la esencia de la socialización es la parte financiera, eso es lo que hay que venir a decirle a esta gente. Es que quiere saber cuánto le va a costar y cuánto va a pagar. Todo lo que se invierta tiene que recuperarse, eso lo saben todos. Habrá que analizar, hacer una extensión de pago, ya no será cinco años, puede extenderse hasta los diez años aquí. Gracias. Dice el presidente del movimiento oficialista en la provincia, diciendo que el parque coproductivo no va a ser una realidad. Nos llama mucho la atención y es de preocupación porque este tipo de proyectos también están enmarcados en lo que el movimiento oficialista a través del gobierno está haciendo en el cambio de la matriz económica. Nos preocupa, digo, porque claro, ojalá, esperemos esta no sea una de las otras represarias que se han tomado en contra de la administración de Paul Carrasco. En su momento se quitó la concesión vial a la prefectura. Esperemos que ahora nos estén pensando en poner las trabas al proyecto del parque coproductivo Girón. Es urgente para el país el cambio de la matriz económica y nosotros tenemos que respaldarlo. Gracias. 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 Gracias.